¿Qué hacía Giverti saliendo de tu casa esta noche? ¿Me lo podés decir? ¡Giverti es una basura! ¡Yo no le dije nada! ¿No le dijiste nada, seguro? ¿Y qué hacía revisando las carpetas y la de las... El mago, la traición, la violencia de un mundo donde solo cuenta el dinero. Un triángulo de pasiones y conflictos. Carlos Andrés Calvo en una historia para reconocernos. Con Patricia Palmer, Chunchuna Villafañe y un gran elenco. Buenas noches, mamá. El mago, este lunes a las 10 de la noche y arriba el 11.